Para España, sale con Isabel Contreras, que precisamente es la última que está puesta en el orden. Aquí, si nos muestran el rostro de los participantes españoles, podremos identificarlo, si no, será complicado seguir, salvo que se les vea el dorsal, y el dorsal lo llevan en la espalda. Bueno, también por el gesto, si estás acostumbrado a verles, se les puede reconocer. Ucrania por la calle número 2. Isabel, que es de los delfines de Ceuta. Estas cuatro palistas son Ceutí, Vainara es de Valladolid, Eva Barrios es de Zamora, y Zomila es húngara de nacimiento, y Valentina. De adopción. Sí. Veamos a Polonia, que va por la calle número 3. Rusia por la 4, con Natalia Lobova. La calle número 5 es para Alemania, con un equipo realmente potente, con Nicole Reinhardt, Caroline Leonhardt, Tina Ditzel y König Wassmuth. Es un equipo casi igual, hay un cambio, con el de Potna en 2010, que remo Wagner, Austin, que ya se ha retirado. Entonces los campeones son Alemania, Hungría y Rusia en el interés mundial, y intentarán estar otra vez en esos puestos. Hungría va por la calle número 6, por la 7, Australia, por la 8, el equipo de China, y por la calle número 9, Noruega. Los chinos todavía no confían mucho en sus fabricantes nacionales, y tiran por lo conocido. Y esa es la calle número 9 para Noruega. Hungría, la primera revista es Katalin Kovacs, que acaba de ganar el K2 200 con Kozak. Ahí tienen las luces rojas, cuando baja el cepo, color verde, y la posibilidad de iniciar. Ahí veíamos a una de las clásicas del equipo húngaro. Delein Kovacs. Por la calle número 6, si me acuerdo en España, por la calle número 1. Y Alemania, el equipo potentísimo alemán, que está tomando una ligera ventaja en estos inicios, junto con la calle número 2, donde está Ucrania, y muy rezagada la representante española. Alemania entró, Rusia, y Rusia también, y España penúltima. La segunda española es Femila. La calle número 5, Karolini Leonhardt. Hungría ha quedado muy retrasada en el relevo. Y el equipo chino, con la calle número 8, en cuarta posición, Ucrania, superando a Rusia. Y por delante siempre Alemania. Decíamos, había mucho nombre rutilante en ese cuarteto alemán. Y las húngaras tratando de sobrevivir, con un equipo potente, pero que no les da para, por el momento, plantar la batalla. Aunque queda mucho, y se están acercando, poquito a poco, a los que estaban dominando. Hasta hace unos instantes, Alemania sigue en primera posición. Ese torso echado hacia adelante, de la representante alemana, que según los papeles, tendría que ser Tina Ditsche. Yo no creo que no es Ditsche, pero... Un grabar. Por España, va Inara, por tela. Quizá la más rápida de nuestro cuarteto. Le dará el relevo a Eva Barrios. En la siguiente penúltima, solo por delante del equipo noruego. Alemania, Rusia, que ha vuelto a mejorar notablemente las húngaras, metidas en plena competición. La frecuencia altísima y excelente también el kayak ruso, que por la calle número 4, al igual que la calle número 3, con Polonia, están ahora mismo las medallas, y así va a terminar con un final, un desenlace realmente apasionante. Alemania que mantiene ese primer puesto, Rusia y Polonia, dejando a Hungría otra vez a las puertas. Con un equipo potente. Y España, penúltima posición, por delante del noruego. Las cuatro representantes de Alemania, empezamos mostrando a priori un poderío tremendo. Nicole Reinhardt, Caroline Leonhardt, Tina Tietze y Connie Wasmuth. El Fepo que baja, como decíamos, la luz verde queda vía libre para que se inicie. La competición, para Kovacs, para Hungría abriendo. Habría que volver a estar presente en la próxima final, que será la última, previa a esas ceremonias de entrega de medallas. En el K1, hombres 4 por 200, donde España en la jornada de ayer ofreció las mejores sensaciones, sin duda. Una frecuencia altísima en este 4 por 200, con todas las representantes, a pesar del tute que algunas se han dado ya a lo largo del campeonato. Y algunas incluso en la matinal de hoy. En efecto, palistas que hacen 4 o 5 pruebas, con sus eliminatorias, con sus semifinales. Y en los instantes finales, con Alemania, Rusia y Polonia, copando el podio. Una vez que concluya el relevo, el 4 por 200. Donde, a tenor de lo visto ayer, van a estar luchando por los tres primeros puestos. Y más aún teniendo el pedigrí en anteriores campeonatos que tiene el equipo español. Ayer España ganó su serie, que eran series semifinales, porque se pasaba directamente a final. Hizo 2-27, y los rusos ganaron la tercera con un poco mejor tiempo, 2-25. Con lo que se plantea la batalla se planteará con los rusos, con los alemanes que quedaron por atrás de España.